Mercados en Acción desde DF El dólar cerró con un avance frente al peso chileno respecto al cierre de ayer, aunque igual no pudo superar el piso de los 670 pesos. Finalmente, la moneda estadounidense se cotizó en los 670 pesos. El cobre hoy ascendió en torno a un 0,50% a la bolsa de metales de Londres, tras los datos positivos del sector manufacturero de China, y se cotiza sobre los 2,21 dólares la libra, mientras que el petróleo hoy sufrió un fuerte desplome luego de que Arabia Saudita afirmara que no congelará la producción de petróleo si es que otros grandes exportadores como Irán tampoco se unen a esta iniciativa. El Brent cayó más de un 2%, el WTI más de un 4% y ambos se cotizan entre un 36 y 38 dólares el barril. Eso es todo por hoy. Para más información puede visitar nuestro sitio www.df.cl. Muchas gracias.